presidente gustavo petro su beligerancia y sus formas con la antioquia y los antioqueños son incomprensibles por andrés furián rendón respuesta del gobernador al presidente petro colombia ha tenido presidentes antioqueños con visiones generosas de paz y firmeza con la seguridad nuestra historia republicana recuerda con honor a marco fiel suárez carlos r estrepo mariano espina belisario betáncourt entre otros todos ellos orgullosos de sus raíces antioqueñas con espíritu combativo y equitativo como lo ha sido el presidente álvaro uribe vélez quien demostró su compromiso con la paz y la defensa de la patria abrió canales serios e institucionales de negociación todo bajo reglas diápanas que implacaron el sometimiento de los criminales es conocido un abuso que hicieron de la generosidad del presidente betáncourt los distintos grupos a quienes les había tendido la mano una mano contemporánea durante el gobierno del presidente antioqueño álvaro uribe quien gobernó para todos los colombianos la fuerza pública cumplía con su mandato constitucional de proteger a los ciudadanos en contraste hoy la fuerza pública está maniatada y no puede combatir eficazmente a los criminales debido a la política de la paz total en el gobierno del presidente antioqueño álvaro uribe los ciudadanos estaban seguros hoy son los criminales los que se sienten seguros actualmente se percibe el estado sometido a los bandidos la mejor política de paz en la seguridad con justicia con el imperio de la ley y las oportunidades sociales